Desde la semana pasada ya podemos disfrutar una de las series muy inspiradas a nivel global por todos los NARFANS Estamos hablando de Boruto, Naruto, la siguiente generación Hoy analizaremos parte por parte los dos capítulos emitidos hasta ahora Sin decir nada más, deja que Logik invada tu mente En primer punto vemos que Boruto tiene técnicas muy similares a las de Naruto Como la cadena de Kagebushin, muy agradable de recordar y saber que el hijo del Hokage tiene dichas técnicas Que nos harán recordar a nuestro querido Naruto, sin duda nos generarán de nostalgia y de mucha adrenalina Algo que podemos resaltar es que el ojo derecho de Boruto se activa al detectar algo maligno o misterioso Interesante de ver como se explicará dicha anomalía en Boruto En las primeras escenas del capítulo número 1 de Boruto podemos ver a Kawaki y a Boruto enfrentarse uno a uno Al parecer han tenido una feroz batalla, ya que se encuentran arriba de las cabezas de los Hokages talladas y piedra completamente destruidas Será interesante ver como la trama de Boruto nos explica poco a poco quien es Kawaki Ya que él se proclama como el asesino del séptimo Hokage Algo que me sorprendió sinceramente del segundo capítulo de Boruto Fue la nueva imagen que se está manejando Anko Ya que es una de las ninjas más sexys de la era de Naruto Pero en esta era de Boruto, estamos viendo que ella aumentó de peso, algo gordita Pero su diseño sinceramente me gusta demasiado Muchos decían que estaba embarazada o porque se dio drástica esta transformación Muchos no se la esperaban Pero después de haber sido secuestrada por Kabuto para extraerle el chakra Con la única intención de perfeccionar su Edo Tensei Pues ella se dedicó a comer caendo en una depresión O mejor dicho, en una recuperación En este nuevo capítulo también pudimos observar una pequeña riña entre Iwawa y Boruto Quien se enfrentan en un escenario muy similar a donde se realizaron los combates Chunin De la generación de Naruto No es la misma, ya que esa harina quedaba en medio del bosque de la muerte Esta vendría siendo un escenario propio de la academia Boruto es un prodigio en batalla Ya que sus movimientos son exactamente iguales a los que utilizó Sasuke en contra de Kakashi en el manga Eso hace mucho más fuerte el vínculo que tiene con Sasuke En estos últimos días he notado el descontento de algunos narufans Dicen que el opening es demasiado infantil, que no es de su gusto Pero también pónganse a pensar que nosotros ya estamos algo viejos Tal vez no nos agrade visualmente, pero para nuevas personas que están acercándose a la serie de Boruto Es atractiva visualmente A mi me gusta, la canción, las imágenes, tanto como se lleva la trama Me está encantando, también en Edin, yo le doy un 10 de 10 y me encanta Papam, se terminó Así que esto es todo por el día de hoy Muchas gracias por seguirme, regalarme tu like, comentar nuestro video No podré mandar saluditos en esta ocasión, ya que estoy un poquito atareado por mi trabajo Pero les deseo éxitos y buena vibra Soy Mr.Panda y de Hakelo Geek, invada tu mente